éxodo capítulo 25 la ofrenda para el tabernáculo jehová habló a moisés diciendo di a los hijos de israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda esta es la ofrenda que tomaréis de ellos oro plata cobre azul púrpura carmesí lino fino pelo de cabras pieles de carneros teñidas de rojo pieles de tejones madera de acacia aceite para el alumbrado especias para el aceite de la unción y para el incenso aromático piedra de onice y piedra de engaste para el efot y para el pectoral y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios así lo haréis el arca del testimonio harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de dos codos y medio su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor fundirás para ella cuatro anillos de oro que pondrás en sus cuatro esquinas dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado harás unas varas de madera de acacia las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas las varas quedarán en los anillos del arca no se quitarán de ella y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codo y medio harás también dos querubines de oro labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una piedra con el propiciatorio hará los querubines en sus dos extremos y los querubines se extenderán por encima las alas cubriendo con sus alas el propiciatorio sus rostros el uno enfrente del otro mirando al propiciatorio los rostros de los querubines y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandare para los hijos de israel la mesa para el pan de la proposición harás así mismo una mesa de madera de acacia su longitud será de dos codos y de un codo su anchura y su altura de codo y medio y la cubrirá de oro puro le harás una cornisa de oro alrededor le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor y le harás cuatro anillos de oro los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa hará las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ella será llevada a la mesa harás también sus platos sus cucharas sus cubiertas y sus tazones con que se libra con que se libará de oro fino los harás y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente el candelero de oro harás además un candelero de oro puro labrado a martillo se hará el candelero su pie su caña sus copas sus manzanas y sus flores serán de lo mismo y saldrán seis brazos de sus lados tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado tres copas en forma de flor de almendro en un brazo una manzana y una flor y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo una manzana y una flor así en los seis brazos que salen del candelero y en la caña central del candelero cuatro copas en forma de flor de almendro sus manzanas y sus flores habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo así para los seis brazos que salen del candelero sus manzanas y sus brazos serán de una pieza todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro y le hará siete lamparillas las cuales se encenderán encenderás para que alumbren hacia adelante también sus despabilidaderas y sus platillos de oro puro de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte de